Música 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 Hey saludos Muy buenas tardes a todos mi gente en youtube y así en que les habla su amigo de siempre Frankie Armour, bienvenidos a todos a nuestro canal y como siempre dando las gracias a todas esas personas que se han suscrito a nuestro canal y que ya son parte de nuestra familia en cuanto a estos productos de Deep Rock así que queriendo compartir con ustedes ya empezaron a salir los nuevos productos por lo menos aquí online en Under Armour, solamente Under Armour por ahora sacaron la Top Tank del Bull, tienen el logo del Bull obviamente de Deep Rock y abajo dice Project Rock, obviamente voy a esperar un poco más porque ese tipo de Top Tank como es color negro y blanco pues a veces entiendo que está un poco más en tienda eso sí el precio está un poquito más alto, lo vi en $40, esa Top Tank y nada bien, esto es lo nuevo que he visto y he visto dos productos pero son para niños y de igual manera para mujeres también salieron nuevos pero creo solamente, no sé si fue lo que le llaman el Sport Bra y un pantalón corto o algo así si no me equivoco pero para nosotros pues como tal pues lo que he visto ha sido la Top Tank, el Bull y dice Project Rock solamente así que en Deep Sporting Good pues no hay nada han puesto varias cositas en descuento, no como Under Armour pero tienen varias cositas en descuento y volvieron a sacar la suera de camuflaje si se recuerdan que la blanca con crema, etc, etc pues esa la volvieron a sacar nuevamente online mi gente así que todo aquel que esté interesado todavía en ese tipo de suera ya que es bien caliente, super super caliente así que para tiempos de navidad como dice uno tiempo de frío pues vale la pena, de verdad que sí y también si no me equivoco sacaron ese mismo pero el negro completo también el camuflaje obviamente que salió el negro y también si no me equivoco salió el pantalón pero me está que es el negro me está que es el negro y sacaron pues como siempre que sacando otras cositas de las ediciones anteriores de Mana Warrior, etc, etc que ya muchos de ustedes que han compartido conmigo sus productos pues obviamente ya los tienen así que pero eso es lo que es hasta el momento ya por lo menos pues he visto que han traído cosas nuevas así que y hoy pues obviamente quiero compartir una de esas cosas nuevas que salieron no lo he comentado, verdad porque obviamente no me voy a como decimos nosotros los boricuolas no me voy a chotear con ustedes mi gente así que nada vamos con con este nuevo producto que me llegó hoy se supone que llegara mañana pero me llegó hoy últimamente los envíos están llegando cada vez siempre un día antes así que estoy contento por eso, verdad porque uno se queda con esa tendencia de que cuando va a llegar, cuando va a llegar pero ya me llegó así que voy a compartirlo con ustedes mi gente tenía otras cositas pendientes para compartir pero esto como me llegó hoy pues voy a brincar y aquí está mi gente porque me ha llegado en el día de hoy así que me sorprendió que me haya enviado una cajita así que como siempre digo, verdad vamos a Jacks y obviamente estaré posteando las fotos en el Instagram, verdad como siempre hago, así que ya saben como me pueden conseguir en el Instagram por Frankie Armour y de igual manera, miente cualquier cosita que quieran compartir conmigo fotos, opiniones, experiencias size de los tenis los websites, etc. ya saben que estamos aquí siempre a la menor disposición y este producto yo lo ordené obviamente a Londeraimor porque fue donde salió primero no ha salido en The Sporting Goods hasta el momento, ok así que aquí vino en esta cajita y obviamente no me la esperaba no me esperaba este producto que llegara primero que las camisas, etc. pero así fue y aquí está el papel, verdad es de donde está la dirección, etc. etc. como siempre lo comparto, verdad aquí dice Are you very frank? y mi gente increíblemente ay, ay, ay increíblemente no me lo esperaba honestamente pensé que esta edición nueva de las camisas, pantalones, etc. etc. sí sí lo que sigo pensando honestamente cómo va a ser el estilo serían los tenis si los van a dejar solamente utilizando estos productos que son negros con blanco o pues o discreción de la persona o van a sacar los últimos últimos PR número 4 de este color está bien interesante mi gente no sé si van a sacar los tenis o de aquí brincarían entonces a lo que serían los PR número 5 que muchos de nosotros ya hemos visto que me han compartido información los muchachos que se lo agradezco un montón y ya sabemos que viene el tipo camuflaje los tenis así que está bien interesante así que pero tengo esta duda de qué color ¿verdad? serían los tenis si en caso que fueran a sacar otros o en este caso serían los últimos PR número 4 porque ya según entendemos nosotros pues los últimos PR número 4 serían los Green Power ¿ok? porque ustedes saben que salieron los Team Rock después salieron los que fueron los amarillos salieron perdón los verdes ¿verdad? los verdes como le decimos verdes florescentes salieron los amarillos salieron los Green Power entiendo yo que estos serían los últimos PR número 4 pero ¿qué pasa? que ahora salió este nuevo color así que vamos a estar pendientes seguimos pendientes a ver qué es lo que va a pasar es lo más que me tiene como que intrigado de la espera si de casualidad van a sacar los últimos PR número 4 o cerrarían ya con esos tenis y pasarían entonces los PR número 5 pero mi detalle es qué va a pasar con este nuevo color que muchas veces lo conocemos ¿verdad? o muchos los conocen como por púrpura que nosotros lo conocemos como si fuera un color violeta así que vamos está bien interesante mi gente y lo que voy a compartir con ustedes hoy nada más y nada menos mi gente que boom la nueva gorra mi gente la nueva gorra de esta edición fue lo primero que salió en el website de la Under Armour mi gente ok ella salió después nos salió como en 3 días y ahora volvió a salir ok está online disponible solamente el Under Armour ok en Dix no hay nada absolutamente nada en cuanto a las gorras y en cuanto a esta nueva colección los nuevos productos nada hasta el momento apenas pusieron las cosas en descuento en especial como lo conozcan sus países pero Under Armour ya está un poquito más adelantado en cuanto a eso ok así que y aquí está la bolsita en que vino el producto ok aquí vamos a abrirla muchas veces la gente me han preguntado que tan buenas son las gorras como se sienten durante el ejercicio como las lavo etc etc y honestamente mi gente yo mis gorras solamente las utilizo cuando voy a salir o simplemente cuando voy a hacer aquí los videos para ustedes ok yo normalmente las utilizo solamente para salir o sea para sudar pues honestamente tengo dos o tres que son Under Armour regulares que obviamente las he comprado en descuento pero la más la más que utilizo es una negra que la han visto muchas veces especialmente en el Instagram que está aquí de casualidad es esta gorra mi gente aunque no lo crean miren el sudor verdad cuando la utilizo y es esta mi gente llevo años años con ella y me ha salido bien brava como decimos nosotros la han hecho a la lavadora secadora no tiene muerte mi gente todo el borde todo no se ha deshilado no se ha descocido eh me ha salido honestamente bien fuerte la gorra buen buena 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 es la más que utilizo inclusive me siento más como utilizando esta que si fuese a tratar con una de de big black ustedes saben que yo compré una extra camuflaje para gimnasio y no la he utilizado o sea automáticamente vengo buscando esa gorra que está ahí para ir al gimnasio y esa es una gorra que yo uso todo prácticamente todas las noches cuando voy así que bueno ahora si mi gente bien bonita bien diferente nada más y nada menos boom aquí está la gorra a mi color púrpura color violeta con azul oscuro el logo del bull es azul oscuro ok bien bonita diferente obviamente cuando la tienes de frente se ve todo bien opaco bastante oscuro no es tan clara tampoco obviamente con la luz verdad que se utiliza pero se ve más claro cosa que me gusta para que ven el detalle de la diferencia verdad de los entre los colores bien bonita mi gente ya ustedes saben como son verdad acá siempre tienen el nombre de lo que es este truckers o truck hat truck truckers pero esta no no tiene nada así como tal en la tarjetita porque lo vio ahora mismo ok más cerca como todos sabemos que el logo del bull sobresale de la gorra bien bonita mi gente bien chévere como todas las demás verdad así que aquí la tarjeta verdad la tarjeta dice solamente hombres más nada mi gente el precio saben que están en los 40 40 dólares pero si se dan cuenta no dice nada donde era el project rock o trucker hat o hat trucker bla 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 etc o sea no hay nada fue lo raro que me estuvo en esto ahora mismo que la vi y ustedes saben tienen esto y no tienen la firma de Dwayne Johnson la otra cosa otro detalle diferente no sé si es que ahora en esta nueva edición verdad va a venir así más sencillo cuanto a los nombres etc pero obviamente siempre va a tener su clasificación en el producto para uno poder saber que es lo que estás comprando ok y esta parte de aquí verdad que es lo que te deja saber de la gorra verdad que es respirable que puedes respirar los poros que respiran y verdad absorbe el sudor esta parte de aquí del frente que voy a mostrar ahora esto es lo que trae nunca se los voto mi gente por la sencilla razón de mantener la forma de la gorra porque con el tiempo esto es lo que pasa esto es lo que sucede ves que la parte de frente se tienda a acostarse pero como esta ya lo uso paginacio siempre que voy ya ustedes saben sin miedo ninguno ok aquí está el papelito como siempre que se los leo dice que es este unitalla que es para hombres hecho en Vietnam 100% poliéster es esto la decoloración que es el logo del bull ok y aquí al lado dice talla única Under Armour Profit lo único que dice y el logo de Under Armour y también tiene el logo de Under Armour y el logo de Deep Rock con color gris claro y gris oscuro y los logos en negro gris gris claro gris oscuro y el logo de Under Armour y Deep Rock y aquí está mi interés Under Armour Profit esta telita es bastante gruesa ok es bastante gruesa y se entiende que si te va a absorber el sudor ok así que esta es la gorrita el producto que quería compartir en el día de hoy esta semana tengo que hacer más videos para ustedes mi gente ya que obviamente tuve muchas prioridades con mi casa con la familia ¿verdad? haciendo detallitos porque hay que dedicarle tiempo a todos así que seguimos seguimos poco a poco ¿verdad? con esto de los productos les voy a enseñar esta es lo mismo mi gente también pasa que esta para que vean mi gente nunca se los voto y esta dice Blitzing por dentro ok miren la diferencia Blitzing por dentro ok y oh si esta también tiene eso también tiene el detalle ¿verdad? del logo de Under Armour aquí así que la razón por la cual no se tenga diferencia la como esta dice Blitzing esta tiene el logo de Under Armour con el de Violog esta que es hermana igual el Blitzing también así que y esta es diferente esta no tiene el logo pero dice Under Armour aquí ok así que nada mi gente quería compartir este producto en el día de hoy con ustedes ¿verdad? por fin pudiendo tratar de sacar tiempo para ustedes y para nuestro canal y para así en vez pues mantenerlos a ustedes al tanto de lo que he podido ver online aquí ¿verdad? en lo que viene siendo en el estado de la Florida ¿ok? mi gente así que nada como siempre ya saben púlgarle arriba dudas preguntas en la cajita en los comentarios siempre busco la forma o el tiempo de poder contestarles ¿verdad? de poderles ayudar en lo que pueda y de igual manera en el Instagram ya saben por Frankie Armor de igual manera mi gente quieren compartir fotos conmigo de lo que han recibido de lo que han ordenado cualquier duda preguntas también de lo mismo size de lo largo de las camisas mucha gente me siguen preguntando por mi estatura ya saben muchos de ustedes ¿verdad? que lo he compartido ya por tiempo de que sea una persona bastante bajita así que ya saben cualquier tipo de pregunta siempre y cuando sea sobre los productos de D-Rock estaremos siempre a la mejor disposición para ustedes ¿ok mi gente? así que nada se me cuida mucho y nos estaremos viendo muy muy pronto en el próximo video chequeamos